Triste noticia en la televisión, fallece el periodista Ramón Enrique Torres Ramón Enrique Torres, una leyenda del periodismo en Puerto Rico, falleció a los 71 años debido a que su partida conmovió a millones de personas que crecieron viéndolo y escuchándolo, te damos a conocer las causas de su muerte y quién era. Cabe señalar que tras conocer de su partida, el que menos expresó su sentir y envió mensajes de condolencia a la familia y no era para menos, ya que era un profesional muy querido. Ramón Enrique Torres Guzmán inició su brillante carrera en Telemundo y libraba una dura batalla contra el cáncer. Telemundo, el medio del periodismo y diversas celebridades se han apoderado de sus redes sociales para lamentar el fallecimiento de Ramón Enrique Torres, un querido locutor y rostro en la televisión puertorriqueña que falleció tras librar una dura batalla contra el cáncer. Cabe señalar que él fue diagnosticado con cáncer de garganta en 2021, por lo que recibió tratamiento en 2022, pero sufrió una recaída. Ramón Enrique Torres Guzmán fue un reconocido periodista puertorriqueño que nació el 26 de octubre de 1952. Se desempeñó como presentador de noticias de Informe 79 de Megatv Puerto Rico. Anteriormente fue presentador del programa Las Noticias de Univisión Puerto Rico. Inició su carrera televisiva en 1976, trabajando nueve años en Telemundo. En 1986 retorna a Tele11 como presentador de las noticias. En 2011 llegó a trabajar junto a su hija, Laisa Torres. En Tu Mañana también formó parte del WMTJ como presentador de Sistema TV Informa y en 2019 volvió para estar de la mano con su hija en el noticiero Informe 79.